Hola, amantes de la literatura, sean bienvenidos y bienvenidas a este vídeo, sobre, datos curiosos y biografía de José Emilio Pacheco. Bueno comencemos con el vídeo. Bueno mi nombre es Azahel, antes de que empiecen a preguntar por qué no use mi voz, es porque no se guarda el audio y no puedo perder más tiempo. Y antes que nada debo presentar a mis compañeras de este vídeo, Andrea, Sabina y Karen. Bueno comencemos con la biografía de este gran autor de la literatura. José Emilio Pacheco Beto, nació el 30 de junio de 1930 en la Ciudad de México. El español, su lengua materna. Su esposa, Cristina Pacheco, estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México. De nacionalidad mexicano, pero de corazón. Así le decía él. José Emilio Pacheco Beto, un hombre impecable, como muchos lo conocían. Fue un escritor mexicano famoso, principalmente por su poesía, aunque cultivó con éxito también la crónica, la novela, el cuento, el ensayo y la traducción. Se le considera de los integrantes de los 50 o menos siglo, en la que se incluye también a personajes famosos como los que son Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Juan García Ponce, entre muchos otros más. Comparte la perspectiva cosmopolita que caracteriza a los literarios de esa generación y los temas que aborda van desde la historia y el tiempo cíclico, sus universos, de la infancia y de lo fantástico hasta la ciudad y la muerte. La escritura de Pacheco se distingue principalmente por un constante cuestionamiento de la vida en el mundo moderno, lo que muchas veces nosotros nocemos. Su propia literatura y su propia producción caracterizan principalmente a este gran personaje y es así como con un lenguaje sin rebuscamientos accesibles, él desplaza en sus grandes libros, en sus grandes novelas. falleció a causa de un paro cardíaco el 26 de enero de 2014 a los 74 años de edad. Ahora hablaremos de sus obras más destacadas. Los elementos de la noche, 1963, El reposo del fuego, 1966, No me preguntes cómo pasa el tiempo, 1970, Irás y no volverás, 1973, Islas a la deriva, 1976, Desde entonces, 1979, Los trabajos del mar, 1983, Miro la tierra, 1987, Ciudad de la memoria, 1990, El silencio de la luna, 1996, La arena errante, 1999, Siglo pasado, 2000, Tarde o temprano, Poemas 1958, 2009, 2009. Poesía completa, C, como la lluvia, 2009, La edad de las tinieblas, 2009, El espejo de los ecos, Taller de comunicación gráfica, 2012. En el cine y la música, El castillo de la pureza, 1972, película de Arturo Ripstein con guión del director y de Pacheco y la actuación de Claudio Broop, Rita Macedo, Arturo Berristain, Diana Bracho, María Rojo y Gladys Bermejo, entre otros Mariana, Mariana, 1987, adaptación de la novela Las batallas en el desierto, Fileme dirigido por Alberto Isaac con guión de Vicente Leñero y la actuación de Luis Mario y Gerardo Quiroz, Pedro Armendar y JR. Aarón Hernán, Sabi Kamalich y Elizabeth Aguilar Las batallas, canción basada en la historia del libro Las batallas en el desierto presentado en el disco Café Tacuba, 1992, del grupo homónimo El reposo del fuego, obra sinfónica para tenor y orquesta sinfónica compuesta por el compositor regiomontano Gustavo Afarías García, con poemas del libro homónimo de Pacheco estrenada en 1995 por la Orquesta Sinfónica de Nuevo León en su temporada de Jóvenes Valores entre libros, programa semanal de entrevistas y comentarios de actualidad literaria en Radio Universidad UNAM, 1961-1964, con Rosario Castellanos, Juan Vicente Melo, Carlos Monsevais y Sergio Pitol Cine Verdad. Redactor de este semanario cinematográfico, revista cultural que se pasaba en cines mexicanos, 1961-1969, con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julieta Campos, Luis Suárez, Juan Ducha Antología Poética. Disco con prólogo de Eduardo Elizalde. Voz Viva de México, UNAM, 1968. Bueno aquí les diré algunos datos curiosos de José Emilio Pacheco. Número 1, su nombre completo era José Emilio Pacheco Berni y su ambición era ser leído, no ser célebre. Número 2. Fue velado en el Colegio Nacional. Fue la primera vez en la historia que un escritor es velado en este lugar. Número 3. Estudió en la UNAM, pero siempre confesó que su preparación la obtuvo fuera de las aulas. Los suplementos de Fernando Benítez y la revista de la universidad fueron mis verdaderas facultades de letras y mis talleres literarios. Número 4. Inició su carrera como escritor en el 56. Número 5. Entre los seudónimos que usó a lo largo de su carrera se encuentran. Julián Hernández, JEP, las iniciales de su nombre, Daniel López Laguna, Juan Pérez Pineda, Ricardo Ledesma y RL. Número 6. José Emilio Pacheco también escribió historias para ser llevadas a la pantalla grande, como el Castillo de la Pureza, cuyo argumento y guión fueron galardonados con dos arieles. Número 7. Después de el Castillo de la Pureza 1972, José Emilio Pacheco y Arturo Ripstein colaborarían en El Santo Oficio, 1973, y Foxtrot, 1975. Número 9. En 2010, diputados locales confundieron la obra de José Emilio Pacheco con libros de García Márquez y el dramaturgo estadounidense TNS Williams. Luego de que le entregaran la medalla al mérito artístico en la Asamblea Legislativa del DF, el diputado privista Cristian Vargas identificó a Pacheco como autor de crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, mientras que la diputada del Partido Verde Edith Ruiz dijo que el mexicano habría escrito un tranvía llamado Deseo, del dramaturgo estadounidense TNS Williams. Bueno hasta aquí el video de hoy perdón por la tardanza pero es que Youtube no me dejaba subirlo xd. Suscribanse y vean los videos de mis otros compañeros adiós.